El gobernador Javier Duarte de Ochoa encabezó el festejo del Día del Policía Veracruzano en el World Trade Center de Boca del Río Veracruz. Ante miles de policías de todo el estado, Duarte de Ochoa dijo que Veracruz ahora cuenta con policías honrados, con gran capacidad y profesionalismo. Reiteró su compromiso de otorgarles viviendas a los policías veracruzanos. Un patrimonio que quiero que sea el legado, que mi administración les deje a los buenos policías de Veracruz, a los buenos servidores públicos, a las mujeres y hombres que con una gran determinación, que con firmeza, con la ley en la mano y con gran orgullo representan los principios, los ideales de un pueblo como el nuestro. Que nos defienden, que nos dan la tranquilidad, que nos permiten estar en paz y que permiten que con esta extraordinaria relación de unidad que hemos venido construyendo con nuestras Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina y también con la Policía Federal, Veracruz avance de manera muy significativa en el combate a la inseguridad. Señaló que en el Día del Policía Veracruzano se honra a la memoria de Aurelio Monfort, ejemplo de valentía, coraje y patriotismo, ya que puso muy en alto el nombre de la Policía de Veracruz en la gesta heroica de 1914. Así, como hace 100 años, hoy tenemos policías honrados, policías que entregan lo mejor de sí con una gran capacidad y profesionalismo y que tienen instituciones atrás de ellos que los respaldan, que los protegen y que estamos pendientes para que puedan seguir desarrollando su gran labor y su función en el cuidado, en la protección y en el desarrollo de nuestra sociedad. Dijo sentirse orgulloso de ser su compañero de trabajo y de la creación de esta nueva institución que permitirá a las siguientes generaciones tener un futuro estable de paz, crecimiento y desarrollo. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.